Seguimos con más información, las condiciones del clima severo pueden traer un sinfín de complicaciones, inundaciones, sequías y hasta temperaturas gélidas. Y hablando de bajas temperaturas como las registradas durante los pasados días, una de las áreas más afectadas son nuestras cosechas y las plantas. Y hoy en Cuidando el Planeta, Jessica Suárez habló con expertos y nos brinda algunas recomendaciones de cómo cuidar nuestro planeta. Con las temperaturas bajas que azotan al Valle de Río Grande, un área que lo resiente mucho es la zona agrícola, especialmente si alcanzan los 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius o menos durante un par de horas. Las plantas, los cultivos nativos pueden sufrir un estrés severo e incluso morir, dependiendo de qué tan baja sea la temperatura, los efectos del viento y cuánto tiempo dure en el frío. Las heladas afectan mucho los vegetales fríos, también como las frutas y la caña de azúcar. La planta entra en un estrés y obviamente ese estrés y ese daño se ve reflejado en las subsiguientes semanas, ya sea que las plantas mueren o los cultivos entran en mucho estrés y reducen significativamente la producción y el valor económico. Los desastres naturales que más afectan la agricultura en nuestra región son causados por inundaciones, ya sea por el paso de sistemas tropicales o por golpes de frío. Las heladas anteriores a las del año pasado se registraron en 1981 y 1989. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua en México, la Conagua, el pronóstico de esta temporada es de 56 frentes fríos provenientes del oeste de Estados Unidos y Canadá. Y según este experto en agricultura de la Universidad Texas A&M, este tipo de clima suele influir en el desarrollo de las plantas si la exposición es prolongada. Lo que sucede es que se forman cristales adentro del tejido de la planta y esos cristales destruyen el tejido vascular, los sistemas de la planta y por eso no hay manera de recuperar la planta. Entonces la planta está bien, pero eventualmente dos o tres días después, después de la helada la planta va a morir porque no hay nada más que hacer. Así que como se puede dar cuenta, los desastres naturales afectan la derrama económica y fuentes de trabajo, desde los campos de cultivo hasta las agroindustrias de nuestra región, sin dejar atrás a las pequeñas granjas y mercados locales. Pues te da tristeza, miras todo seco, todo feo, ya dos, tres días, te da tristeza. Yanira Mireles trabajó 20 años en su granja en Donna, ella perdió miles de dólares en cosecha, aún conserva el terreno, pero la ha costado recuperarse de la pérdida tan grande. Ahora solo se dedica a la compra-venta de frutas y verduras de otros distribuidores, que resulta en precios más altos. Pero si usted como yo se encuentra en casa, es importante cubrir sus plantas del terrible frío que amenaza su desarrollo tal y como se lo muestro en las imágenes. Cuando se cubren las plantas, ya sea con tela o con plástico o con cartón, crea un microclima adentro de las plantas, de tal manera que las condiciones adversas de afuera no son tan eminentes adentro. Por ende, se podríamos decir que la temperatura adentro de ese microclima va a ser más alta que la temperatura exterior. Y igualmente, esta es una barrera física que previene que el viento frío también esté en las plantas en contacto directo con el viento frío. Así que desde las grandes agroindustrias hasta las pequeñas granjas locales, los desastres naturales nos afectan e influyen en la economía de fuentes de trabajo y en su bolsillo. De ahí la importancia de protegerlas al igual de cómo lo hacemos con nuestra persona, de esta manera protegemos el planeta y protegemos nuestro futuro.